Visitando el famoso tianguis de Hello Kitty, ¿vale la pena? Vamos a ver qué tal están sus precios y la variedad de productos que puedes encontrar. Este mercado se pone todos los sábados de 10 a 4, a unos pasos del metro chavacano. Si vienes en la línea 2, debes salir del lado contrario a la esperanza, caminar hacia el Oxxo y justo en la esquina comenzarás a ver el tianguis. No solo hay mercancía de Hello Kitty, venden de todos los personajes de Sanrio. El mercado es de buen tamaño, hay puestos de ambos lados de la calle y los precios son variados. Yo te recomiendo recorrerlo todo antes de comprar. Hay puestos que tienen muy buenos precios, puedes encontrar stickers en 5x10, monederos en 20, pijamas y bolsitas alrededor de 250 y algunas ofertas, como estas de aquí, de calcetines en 10. Pero también hay otros puestos que tienen precios muy elevados y que dicen vender productos originales, cuando obviamente no lo son, así que primero revisa bien todos los puestos. Por ejemplo, en algunos los peluches pequeños estaban arriba de 100 y en otros en 70. Algo que me gustó mucho fue la oferta de alimentos. Puedes encontrar galletas en 15 y chocolates en 12, con la figurita de tu personaje favorito. También hay fresas con crema de Hello Kitty, Kitty Conchas y dos puestos de las famosas Kitty Paletas. Incluso encontré un puesto que vendía roscas de Hello Kitty. Costaban 380, pero me dijeron que solo las venden por pedido. Últimamente tengo una adicción con el chile morrón, digo, con cinnamon roll. Así que fui buscando qué cosas podía encontrar de ese personaje. La verdad, sí había bastante variedad de artículos. Este junto con Kuromi son los personajes de los que más encontrarás mercancía. Además de Hello Kitty, le siguen My Melody y algunas cositas de Pochaco. Lo que más abunda son cosas de papelería. Sets de plumas en 35, gomas en 20, cintas en 10 y libretas en menos de 40. Hay un montón de monederos, desde sencillos en 20, hasta de peluche en 60. Los termos, peluches y mochilas son lo más caro. Van de 120 a más de 300, pero como te comenté, puedes encontrar algunas ofertas. También venten algo de ropa, pero la mayoría es para niños. Te recomiendo venir temprano, ya que las cosas más bonitas se venden en las primeras horas. Además, por la tarde es cuando viene más gente. Adicionalmente, puedes encontrar mercancía que no sea de Sanry, vi peluches de Kirby y de Pokémon.